Hoy cocinamos unos espectaculares bolobanes de pollo. En una sartén con un poco de aceite de oliva cocinaremos una cebolla bien picadita con una pizca de sal. Cuando se empiece a durar añadimos la carne de pollo picada y dejaremos también que se cocine. Aprovechamos mientras a picar unos champiñones, tan pequeñitos como podamos. Incorporamos los champiñones a la cazuela, sazonamos con una pizca de sal y pimienta y ahora los dejaremos reducir. En cuanto ya hayan perdido gran parte de su volumen se añade la harina, se deja tostar, añadimos la leche y en cuanto espese nuestro relleno ya está listo. Ahora vamos a rellenar los bolobanes. Los llenaremos hasta los topes bien llenitos que están más ricos. Y una vez repartido todo el relleno ya solo nos queda ponerles una buena montañita de queso rallado por encima. Los llevamos al horno a 200 grados durante 10 minutos y bolobanes listos. Te aseguro que están riquísimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!